Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Wendy Castro y tengo una Christmas idea para ti. En Globo Magic somos distribuidores y tenemos tienda de mayoreo. Visítanos en nuestras dos direcciones, Hidalgo 173 Colonia Centro y Paseo Ámsterdam 165 en Tejeda. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete al canal. Activa la campanita para recibir las notificaciones cuando subamos nuevo video. ¡Hasta pronto!